En esta presentación, daremos un ejemplo de acciones preferentes. Vamos a ver un ejemplo de distribución de existencias. Y en este ejemplo, por supuesto, tenemos acciones preferentes y acciones ordinarias. Este va a ser un tipo de ejemplo de problema de libro común, y un problema común en la práctica también. La única dificultad real aquí en este tipo de problema es realmente configurar una hoja de trabajo o un formato para pasar por este proceso. Quiero señalar una vez más, que las acciones preferentes enturbian un poco las aguas. Y si piensas en la creación de una corporación, y muchas corporaciones que pueden no tener acciones preferentes, es realmente mejor pensarlo primero en ese formato, lo que significa que los propietarios tienen las acciones comunes, y que eso se va a dividir entre la sección de capital que se divide entre la inversión en términos de acciones ordinarias, la inversión en acciones ordinarias y pagadas en capital, y las utilidades retenidas. Incluiremos las acciones preferentes aquí para mezclar un poco las cosas y las acciones preferentes. Recuerde, el principal beneficio de las acciones preferentes es que se les va a pagar antes que a los accionistas comunes, por lo que no tienen los mismos derechos de voto en el negocio, pero se les paga primero, y es por eso que decimos que se prefieren. Ahora tenga en cuenta que no es preferido en todos los casos, en realidad, las acciones preferentes están apostando o protegiendo contra los problemas, es decir, si a la empresa le va bien, probablemente queramos las acciones ordinarias porque, porque nos va a beneficiar con el tiempo, como veremos a través de este ejemplo, si la empresa tiene problemas, entonces queremos las acciones preferentes, porque entonces nos pagan primero. Por lo tanto, el componente preferido es pagar primero. Sin embargo, a largo plazo, cuanto nos pagan si hay crecimiento, puede ser más beneficioso para las acciones comunes. Así que a medida que avanzamos en este problema, veremos la distinción entre esos dos. Tenga en cuenta que solo vamos a hacer esto en un formato de tabla, porque para ver esto, queremos ver qué sucede con el tiempo, año tras año. Así que no vamos a registrar las entradas del diario aquí. Solo vamos a decir, ya sabes, aquí van a estar las distribuciones en el primer año. Aquí están las distribuciones en el segundo año, ¿quién recibe el dinero? ¿Quién está mejor? Así que esto es lo que tenemos. Tenemos el primer año, la Junta Directiva liquidó un dividendo de 6.000 dólares. Así que diremos, bien, ¿quién se queda con el dividendo? El segundo año, la Junta Directiva declarará un dividendo de 40.000 dólares. Las acciones ordinarias tienen un valor nominal de 50 dólares y las acciones en circulación son 4.000. Las acciones preferentes, tenemos la tasa de dividendos del 10%, el valor nominal de 110, las acciones 1.000, esa va a ser la información. Así que fíjate en lo que puede hacer la Junta Directiva que la Junta Directiva. Los directores son los que deciden si hay o no dividendo. Pueden decidir no dar dividendos. Pueden decidir dar prácticamente cualquier cantidad de dividendo que deseen, siempre y cuando se aplique, ya sabes, es que no pueden hacerlo. Hay restricciones, como cuánto hay en ganancias retenidas y si tenemos efectivo. Aparte de eso, pueden decidir cuál será el dividendo, y podrían decidir no dar un dividendo si, una vez deciden y notan qué influencia tienen. La Junta Directiva está en su lugar por votación de los accionistas. Por lo tanto, los accionistas comunes tienen cierta influencia sobre la Junta Directiva, por lo tanto, la influencia indirecta sobre los dividendos se declararía a través de su poder de voto, a diferencia de los accionistas preferentes. Una vez que la Junta Directiva decide dar un dividendo, lo que no pueden hacer es decidir que este accionista en particular recibe más del dividendo que otra persona. No puedo hacer eso. Todos tienen que ser iguales y lo que no pueden hacer, normalmente, es pagar a los accionistas ordinarios antes que a los accionistas preferentes. Por lo tanto, tenga en cuenta que los accionistas comunes tienen derecho a voto. Tienen influencia sobre la Junta Directiva que hace el monto del dividendo, pero los accionistas preferentes, porque son preferidos, tienen derecho a que se les pague primero. Eso es lo que significa ser un accionista preferente. Así que repasemos el escenario. Si el director de la Junta decide, está bien, vamos a pagar un dividendo de 6 mil dólares, pueden decidir que no pueden decidir a quién va a parar. Va a quien sea que vaya en un conjunto de reglas. Así que primero va a ir. Este es el dividendo declarado 6 mil, y así es como quieres montar la mesa. Por lo general, calculo el dividendo completo, y luego la cantidad que se asignará a las acciones preferentes, y luego la cantidad que está en mora, que no se ha asignado, que aún se debe, y luego las acciones ordinarias. Así que esto tendrá sentido a medida que avancemos en el dividendo de 6.000 dólares. Ahora, el dividendo completo de las acciones preferentes sería de 11.000. ¿Cómo se calcula eso? Solo tienes que tomar él y tendrás una tasa de dividendos para las acciones preferentes. Tomaremos el valor nominal y el número de acciones y los multiplicaremos para que tengamos 2. 5 las acciones son 1.000. El valor nominal es 110 por 110, lo que nos da 110.000. Solo vamos a tomar eso multiplicado por el 10% de la tasa de dividendos, y eso es 11.000. Así que en otras palabras, si todo lo demás igual a lo que declaró la junta directiva, si es mayor que 11.000, entonces en esto puedes pensar en esto como una fórmula si entonces en Excel, ¿derecha? Si es mayor que 11.000 lo que declaran, entonces obtienen 11.000 o si es igual o mayor que 11.000 si es menor que los 11.000, entonces obtienen lo que se declare. En este caso, son menos de los 11.000, por lo que van a obtener los 6.000, en otras palabras, lo obtienen todo. Obtienen la cosa completa, lo que significa que las acciones ordinarias no van a recibir nada. No solo eso, sino que, por lo general, reciben los dividendos atrasados, lo que básicamente significa que van a acumular más de la cantidad que se les debe. Entonces, en otras palabras, la junta directiva puede decidir no pagarles la totalidad de los 11.000, pero lo que no pueden hacer es pagar a los accionistas comunes hasta que paguen el monto total, en algún momento en el futuro. Por lo tanto, los accionistas comunes son rehenes. No van a recibir nada hasta que paguemos todos los dividendos atrasados y los dividendos actuales. Por lo tanto, los accionistas ordinarios del primer año obtienen cero. Entonces, en este escenario, cuando los dividendos son bajos, el accionista preferente es claramente el punto de ventaja aquí, porque se les paga y los accionistas comunes no reciben nada. Pero, ¿qué pasa si a la empresa le va muy bien con el tiempo? Entonces, ¿tienes un dividendo más alto? Entonces, los dividendos son de 40.000 porque a la empresa le está yendo bastante bien. Entonces vas a decir, bueno, el dividendo completo es de 40.000. La cantidad que va al accionista preferente es la misma, 11.000. El mismo cálculo, mil acciones por el valor nominal, 110 veces la tasa de dividendos, el 10% y eso significa que, ¿cuánto les van a pagar? Van a obtener esos 11.000 más el dividendo atrasado, o 16.000, así que hemos pagado todo esto. Así que estos han sido pagados y pagamos la cantidad actual en el segundo año, por el total de 16.000 acciones ordinarias, y luego obtenemos las 40.000 menos las 16. Por lo tanto, las acciones ordinarias obtienen los 40.000 menos 16 menos los 16.000, o los 24.000, por lo que se puede ver que la cantidad de acciones ordinarias aumenta a medida que aumentan los dividendos. Ahora, de nuevo, tienes que decir, bueno, ¿cuántas acciones? ¿Cuántas acciones hay? 4.000 para que lo sepas. Puedes calcular la cantidad que se va a pagar por acción, las 24.000 divididas por 4. Pero tenga en cuenta que este tipo de problemas generalmente se verán así. Por lo general, mostrará al principio que la cantidad de dividendo declarada no superará la cantidad que se pagará a las acciones preferentes, lo que claramente mejora la situación de las acciones preferentes. Y luego, a medida que pasa el tiempo, si a la empresa le va bien, el accionista común realmente está apostando por el crecimiento a largo plazo, su cantidad subirá, como si pagáramos otros 40.000 al año siguiente, o digamos, 45.000 si subiera, las acciones preferentes solo serían 11.000 aquí todavía, y no tendrían ningún atraso. Por lo tanto, solo serían 11.000 los que obtendrían. Y se quedarían atrapados en esos 11.000 todo el camino. Si tenemos 40.000 el año que viene, 50.000 y el negocio empieza a ir realmente bien, entonces estos se mantendrán estáticos y las cantidades de acciones ordinarias aumentarán. Así que recuerde, las acciones preferentes no son la norma. Cuando piensas en la propiedad, realmente te das cuenta de la norma de las acciones comunes porque tienen los derechos de voto. Se prefiere a las acciones preferentes porque se les paga primero, y en realidad se trata de cubrir las apuestas para estar en un lado más conservador, para apostar en contra de que suceda algo malo, como que los dividendos estén por debajo de lo que se está declarando, o que la empresa se liquide y quiebre, en cuyo caso se les paga primero. Pero no está tan orientado al crecimiento a largo plazo como las acciones ordinarias, que aumentarían continuamente en términos del valor que tendrían sus acciones, así como del valor de los dividendos. Si el monto de los dividendos declarados aumenta con el tiempo. Así que...